Hola, mi nombre es Ofelia y necesito comunicarme con alguien de inmediato. Me imaginé que este canal podía ser un medio por el cual alguien pueda ayudarme. No estoy segura de lo que está pasando y quizás este testimonio me sirva en un futuro. Hacia alrededor de un año me mudé sola a la ciudad. Fue un gran paso dado que yo soy bastante miedosa. Las primeras semanas fueron duras y hablaba con mis padres prácticamente todos los días. Necesitaba eso para sentirme contenida. De a poco fui haciendo amigos en el trabajo y en la universidad. Sobre todo, conocí a Carolina y empecé a sentirme más segura. Una vez que ya estaba instalada, me parecía tonto mi miedo a la ciudad. Y así estuve un tiempo tranquila. Un día noté que un hombre de unos 40 años estaba enfrente de mi edificio. Cuando llegué me saludó, pero nunca lo había visto. Me metí rápidamente en el departamento. Fue una reacción, reflejo. Quizás fuera un vecino que no conozco, pero me conoce, pensé. Así que me relajé y seguí con mi noche. Al día siguiente se repitió la situación y con más confianza le contesté el saludo. Pero se repitió durante varios días. Un día estaba entrando al edificio con una vecina y saludé al hombre. La vecina curiosa me preguntó quién era y le contesté, un vecino. Me pareció raro que la señora no lo conociera y le pregunté si no sabía si era del barrio. Mi vecina me contestó que jamás lo había visto en su vida. No voy a mentirles. Allí sí me asusté un poco. Le pedí a Carolina que me acompañara a casa el día siguiente, pero el hombre no estaba allí ese día. Y así avanzaron unos días en los cuales Carolina insistió en acompañarme por cualquier cosa. Una vez que volví a estar sola, el hombre volvió a aparecer en la puerta del departamento. Me asusté mucho. No llamé a la policía porque dicen que en este tipo de casos a veces era peor. Empecé a notar que cuando estaba acompañada no había rastros de aquel sujeto, pero cuando estaba sola aparecía. No solo en la puerta del departamento, sino en la puerta de mi trabajo, en la universidad o donde fuera que estuviera sola. En un momento me asaltó la idea. ¿Y si solo yo puedo verlo? Me obsesioné anotando fechas y lugares donde lo había visto y nadie más parecía poder dar fe de que el hombre existiera. Todavía estaba el cabo suelto de mi vecina, que al parecer lo había visto, pero quizás estaba confundida. Decidí hacerme un examen psiquiátrico para saber si estaba alucinando. Me presenté en la clínica, llené unos formularios y esperé a que me atendieran. Me hicieron distintas pruebas psiquiátricas. En ninguna me decían el resultado, solo que pasara la siguiente. En un determinado momento me dijeron que esperara en una sala de espera. Yo estaba en bata y había entregado todas mis cosas. Aparecieron dos enfermeros y me pidieron que los siga a mi habitación. Yo no entendía nada. ¿Me iban a internar? Me resistí, pero me dieron una inyección y me desperté al rato con una enfermera bastante bondadosa que me explicó que me internaron por prevención, que iba a estar en observación 72 horas. No me dio tiempo a replicar porque me presentó al que iba a ser mi médico. Se trataba del hombre que me acechaba. Empecé a gritar y a patalear. El hombre hizo un gesto con la cabeza y la enfermera me dio otra inyección. Acabo de despertarme del último pinchazo. Por suerte pude conservar mi celular escondido en mi sostén. En la clínica no hay señal, pero estoy grabando este video esperando que llegue a la mayor cantidad de personas posible y que puedan ayudarme a escapar de este lugar si es que efectivamente no estoy loca. ¿Ustedes creen que yo soy la loca o creen que realmente es ese hombre que me persiguió todo el tiempo? Por favor, los leo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.